Hizo historia y conquistó muchos corazones Bienvenidos a Mecafilia, el lugar para los furros pero con autos Yo soy Tavo y espero que estén cómodos y cómodas porque el final es muy excitante El Nissan Skyline GTR R34 es un verdadero icono en la industria automotriz Fue producido entre el año 1999 y el 2002 Y se ganó rápidamente el corazón de todos los amantes de los deportivos en todo el mundo ¿Quieres saber por qué? Este increíble vehículo cuenta con un motor RB26 6 cilindros con un sonido espectacular Capaz de generar una potencia impresionante de 280 caballos de fuerza ¿Se imaginan lo emocionante que es conducirlo? Además, su tracción en las cuatro ruedas brinda una estabilidad excepcional Permitiendo disfrutar al máximo cada curva y cada aceleración Pero, ¿sabían que también tiene una historia fascinante? En Japón, este auto se convirtió en un símbolo de poder y rendimiento Fue utilizado por la policía para patrullar las autopistas Lo que le dio una reputación legendaria Imagínense ser perseguidos por un GTR R34 Además, este automóvil se hizo famoso gracias a la aparición en The Passed Up Furious El personaje de Brian O'Connor, interpretado por el inorvidable Paul Walker Conocía un R34 modificado que nos dejó a todos con la boca abierta ¿Que es imposible no enamorarse de él después de verlo en acción? Hablando de las especificaciones técnicas El R34 cuenta con una caja de cambios manual de 6 velocidades Que te permite tener el control total de la potencia del motor Sin contar que su aerodinámica mejorada reduce la resistencia al viento Y si hablamos de su icónico diseño, este auto es muy sexy Sus líneas agresivas y su estilo futurista hacen que sea imposible dejar de verlo Haciéndolo sumamente sexy ¿Que? ¿No me creen? Bueno, solo vean